Nadie entiende a nadie Solo para lo que haces Cuando los problemas vienen ¿En qué tienes para ayudarte? Cacha falla Solo no estuve y solo no estare Pero en la vida no hay nadie que haya sido fiel Solo esta cacha falla como puedes ver Cuando tienes un problema como sueles hacer Llamas a alguien, actúas o vienes Decimas el que rollo ves que tuyo no es Cacha falla, vale Nadie entiende a nadie Solo para lo que haces Cuando los problemas vienen ¿En qué tienes para ayudarte?